Tú ya los conoces, los dobles más famosos del Perú Juan Gabriel Tito Nieves Siento lastimar, porque yo sé que aún tú me extrañas Unieron sus almas para darle vida a esta triste canción Alex Lora Los dobles más famosos del Perú, en concierto Por primera y única vez en Andahuaylas Este 3 de noviembre, explanada del Estadio Los Chancas Desde las 3 de la tarde, los dobles en concierto Imposible no verlos ¡Gracias!